Crucen acá Dele Vamos Vamos Vamos, dele Vamos Tranquilo, vamos, dele Crucen acá, viejo Vamos Dele, vamos Dele, vamos Dele, dos más Vamos, última Dele Buena, cambio Vamos, cambio Hola Entonces, brato Entonces Buena, vamos Buena, vamos Buena, vamos Buena, vamos Buena, vamos Última, tele Cambio ¿Cómo van a volar allá? Diga ¿Cómo? ¿Quién falta? Vamos Quiénenme las a mí Despacito, vean Acá, vamos Termino ahí con él Dele Dele Ay, ay, ay Párate bien Por esperarla atrás Esperarla adelante Cortar Diagonal Vamos Eso es Si la espera atrás Hasta luego Vamos, siga Dale, 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 dale Buena, siga Vamos Siga Le falta una Dele Listo, pare ahí